Los Simpsons Oh, no, creo que el niño está herido Oh, por Dios, dele una moneda y sigamos nuestro camino Creo que debemos llamar a la ambulancia, señor Ay, caramba, estoy muerto Por favor, apóyese en el pasamano No escupa por los lados Por favor, apóyese en el pasamano No escupa por los lados ¡Discencia! ¡Disc abuelo Simpson! Por favor, apóyese en el pasamano No escupa por los lados Le dijimos que se apoyara en el pasamano Le dijimos que no escupiera por los lados Quizá él sepa qué hacer con usted Hola, extraño Soy Bart Simpson ¿Quién diablos es usted? Ah, permíteme presentarme Soy el diablo Y tú estás condenada eternamente por tu vida de maldad, Bart Escupir fue tu último error Oye, yo soy inocente Inocente Todos son inocentes Vamos a ver tu expediente Vaya Parece haber un error Según esto, no debías llegar hasta que los Yankees ganaran la serie Está dentro de un siglo Vaya que vergüenza Bart Bart Oye, ¿hay algo que pueda hacer para evitar volver aquí? Ah, sí, claro Pero no te gustaría Bien, hasta luego Hasta luego, Bart Recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal Sí, señor Doctor Warner, se le solicita en radiología Doctor Warner, se le solicita en radiología Doctor Warner, one in radiology, please Doctor ¡Desperto! Oh, Bart En un momento pensamos que te habías ido Sí, me fui, mamá Estuve a kilómetros y kilómetros de distancia retorciéndome en agonía en las cavernas del infierno Y tú estabas ahí Y tú Y tú Y tú Y usted también, aunque nunca lo había visto